Estas son parte de las armas destruidas en 2012, poco más de 5.000 de una cifra total que se desconoce. Se sabe que hay unas 750.000 inscritas, pero se ignora cuántas son las que no lo están. Ilegales o no, la autoridad apuesta a disminuir ese número. Se entregan armas en forma voluntaria, pero estamos hablando de un número limitado, 4.000, 5.000 armas. Nosotros queremos hacer un retiro masivo de armas, como se han hecho en Brasil, en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Y la fórmula para hacerlo sería pagar por cada arma de fuego entregada. Es una indicación al proyecto de ley sobre tenencia de armas que se tramita en el Congreso. Aún no hay una cifra definitiva, pero se estima que se podría pagar hasta 300.000 pesos por arma entregada. A veces hasta niños que tienen un arma y que disparan, hasta a veces esas balas pueden matar a alguna persona sin ni siquiera tener la intención de hacerlo. Por lo tanto, apunta a la reducción de armamento para generar un mayor control de la delincuencia. Va por un buen camino. Lo importante, insisto ahora, es que no solo sea una iniciativa de pagar por las armas que se devuelven, sino que además una ley que se modifique para tener una reinscripción de las armas que hoy día están en manos de particular. Los expertos coinciden en que el proyecto puede ayudar a disminuir el total de armas en el país, pero que con esto no basta. Es un avance importante en el reconocimiento de un tema, pero tiene que ser acompañado de mucho más trabajo para enfrentar el tema de las armas hechizas, que en la mayoría de los delitos que ocurren en el país son las armas que se utilizan con más frecuencia. Para los especialistas es una señal, pero la campaña enfrentaría algunos obstáculos objetivos. Es difícil que una persona que esté cometiendo delitos entregue un arma, aunque sea motivado por este pago, porque en términos prácticos esa arma probablemente a él, comillas como herramienta de trabajo, le va a ser mucho más útil. Por ahora, la iniciativa no es más que una indicación en un proyecto de ley. Habrá que esperar la tramitación legislativa para ver si el pago por arma se convierte en realidad. Nicolás Sollarsun, CNN Chile. ¡Gracias!